Hoy no te preguntaré y te voy a pedir Ninguna explicación Y hasta te aconsejaré que te vives de todo Que fue un gran error Esta vez está muy claro No me digas nada culpable Soy yo Pues me confié del pasado No supe borrarlo de tu corazón Y hoy otra vez te he visto con él Hoy perdí yo Y me quedé con las ganas de hacer que olvidaras aquella ilusión Hoy derramaste la gota esa que faltaba en mi corazón Y me quedé con las ganas de vivir contigo Un sueño de amor Hoy te miré de su mano y comprendí que el pasado Y me quedé con las ganas de vivir contigo Y me quedé con las ganas de hacer que olvidaras aquella ilusión Hoy derramaste la gota esa que faltaba en mi corazón Y me quedé con la gota esa que faltaba en mi corazón Y me quedé con las ganas de vivir contigo Y me quedé con las ganas de vivir contigo Y me quedé con las ganas de vivir contigo Y me quedé con las ganas de vivir contigo Y me quedé con las ganas de vivir contigo Y me quedé con las ganas de vivir contigo